Esta gira de Xochitl Galvez por Estados Unidos, yo la leo en tres momentos. Una, queriendo hacer campaña, campaña en los Estados Unidos. Y ahora sí que el Instituto Nacional Electoral nos diga si están en periodo de intercampaña en México, de qué manera va a sancionar estos actos proselitistas, porque no se les puede llamar de otra manera. La otra es la intención injerencista de la derecha, representada por Xochitl Galvez, pidiendo observación electoral. Esto demuestra una ignorancia total de la señora, porque no es de ahora, sino desde la creación del entonces IFE, después INE, siempre ha habido misiones de observación electoral, sobre todo en campañas presidenciales. Esto habla de la ignorancia. Tercer punto, esos brinquitos bobos que hace este pésimo inglés que tiene. A ver, nadie ha dicho que los mexicanos tengamos la obligación de saber inglés y de hablar inglés. Si no sabes, no sabes y no te expones. Pero bueno, yo creo que su peor enemigo es su asesora ahí de Xochitl Galvez, junto con las personas cercanas que se dedican a agredir a mexicanos inmigrantes allá en Estados Unidos. Y un tercer punto, si fue lucha de popularidad, Xochitl Galvez quedó muy mal, porque al presidente Andrés Manuel López Obrador le llevan mariachi, le llevan grupo, se hacen filas enormes afueras del hotel solamente para verlo, para que lo salude. Y eso contrasta totalmente con una candidata de oposición que tiene que salir pues totalmente tapada de su cara para que no la traten mal. Simplemente cultiva, cultiva lo que sembró.